ella es tu madre madre mía pero si hoy me di unos deseos de ser padrastro lo más grande del mundo como que ella es tu madre hola mi gente como están yo ahí más o menos más o menos mi gente no es gracia lo que nos han metido de apagó de esta parte con colcha o con colcha no es con el calor que hay puede ser que te ahogo sin corriente sin consola sin ventilador ni nada aquí el cubanito este está pasando la sanguetín como siempre digo tengo la luz gracias que el suelo me pasa una extensión y puedo hacer estas cosas seguidas pero vamos al tema que vamos donde están los boricuas la gente de puerto rico don que mi gente hoy nos vamos para puerto rico pero no vamos a ver las playas no vamos a ver la comida no vamos a ver nada de eso vamos a ver algo súper especial como son las noches en puerto rico ahora como dice calle 13 todas las boricuas saben karate ligan el arroz con un poco de aguacate para cosechar nalgas de 14 y la vamos a ver cómo se ponen las noches en puerto rico quédese por acá que ese programa para cómo son las noches en puerto rico deben ser interesantes porque ahí se hace de todo o la isla del encanto la isla de tarichanqui y vamos a estar de la mano de un excelentísimo youtuber que ya es reaccionado a contenidos es muy bueno un youtuber argentino que deja ver el nombre y en la descripción dejaré su enlace por favor pasen por el que hace excelente contenido me dio el permiso y aquí estoy pero como siempre recuerde dejo un like suscribirse a la selección de la campanita de notificaciones y comencemos vigente antes de comenzar la regla quiero decirles dos cosas una tengo un grupo de telegram un grupo de chat de tele a todos que sea mi seguido o quiere ver contenido mío o quiere chatear y conversar conmigo o en pasarme enlace o no sé lo que le dé la gana puse un grupo en tele era por favor vayan todos por ahí sigan ese grupo y van a interactuar más conmigo más privado más con mi misma y lo que les quería decir por favor si no eres miembro del canal que estás esperando a ver si me compro unos cascos nuevos porque estos se rompieron ya una es la membresía del canal y ser parte del canal vas a ver vídeos exclusivos vas a tener comunidad exclusiva y vas a ser parte íntima del canal de igual dicho ahora si vamos con el contenido de hoy como son las noches en puerto rico vamos a empezar este vídeo a ver no se ríen no se ríen que ya les dije se me rompieron los auriculares no sirve tengo que hacer con los audífonos de cablecito así que no jodimos vamos a ver vigente cómo son las noches en puerto rico espero que sean calientes así que como dicen por ahí comencemos bueno amigos estamos en la noche de puerto rico bueno claro ya me di cuenta mira la pero la música la música perjudica madre de dios esa deliciosa no te juro que me sale a mí un hombre como antifaz de eso una serpiente yo corro yo corro papi tócalá tócalá con un pasamontañas parecido un ladrón que va ni loco mi friend lo tumbado mi friend amigo amigo estás bien te ayudamos en algo te pedimos un uber miren como son las noches en puerto rico llegó la hora hoy le vamos a mostrar la noche de puerto rico vamos que riquera ser pero que hay una fiesta de que hay cosa que hay ahí en el cumpleaños aquí un concierto de aquí mira para eso madre mía no que las puertorriqueñas guau nos metemos eh se armó el baile hongo eh vamos ay perdón ahí está exacto se empieza a mover la noche amigos eh eh tiene ritmo a ver que significa eso es para que la gente salte únicamente pero que rico se pasa en puerto rico yo tengo que hacer el país vamos a bailar a bailar a la mano arriba tú la sola la sola la sola la sola la sola la sola que clase vos a ver al barco miren esa vos a ver y va a ver así yo abajo nosotros es roc y marciano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás más falopa que falopín, ¿no? ¿Qué? ¿Estás más falopa que falopín? Ah, ¿por qué eres de Tennessee? ¿Estás aquí en Holanda y falopín? ¡Qué, chicos! a ver, te digo una cosa, ya lo dije en el video anterior de República Dominicana estaban bailando unos gringos, unos americanos, unos turistas los americanos bailan como el juego de los sims ¿usted no ha jugado a los sims? literalmente bailan así, ya me he dado cuenta que bien hecho seguimos de Nueva York, Nueva York, Puerto Rico ¿Do you want me to say this? Si, danse, danse, puerto rico en perreo Si, si, si eso está bien Eso está lento, eh Está lento Claro Está muy bien A ver este idioma le dijo que eso es, es talento y ella puso está lento Si, las consonantes, el albergue, el albergue, el albergue, la coma, el espacio se lo comieron El dijo que es talento, que es un talento y ella pensó que estaba lento bueno la ¿Mira el paso? ¿Es el paso lo vienes? Digo que una chica vale a 100 años ¿Puedo cuchar? No, 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 no ¡Chao, Shangi! ¿Qué? ¿A dónde es eso ahora? ¡No, no, no! Y ese hombre que es seguro con chile ahí vino de la escuela para la discoteca ¡Yo te quiero en mi casa! ¡En toda eh! Madre mía ¿Por qué hablas de aquí? De Puerto Rico Y para que hablas en inglés no entiendes nada Puede ser que seas un americano Y yo digo, voy a vivir de Puerto Rico porque me da la gana Voy a vivir de ahí porque me da la mismísima gana Ok, te lo sé tú Con la familia, todo Eso se pinta la barca No, yo soy de Jaya Yo digo Puerto Rico Disculpa Estamos en la puerta Estamos en la noche de Puerto Rico En San Juan Los viejardes Miren esa Miren ese color No, no, no Madre mía ¿Qué socata la mujer puertorriqueña amiga mía? Por favor, eso es algo normal Es una foto, es una conversación De amistad, no te tienes que poder estar socata No dice, eh A ver, verdad es que se respeta el espacio La mujer no quería que la grabaran, ok Pero oye, tampoco tan pesada Míralo Con la Con la jugada afuera Saca una foto Saca una foto con él Qué loco hacer ¿Dónde estás? Oh, megan george Blue Bear george Nueva Georgia Georgia No Ah, te llamas Coltis Ya, ya ¿Qué significa mi madre? ¿Cómo que coltas a mi madre? Esa es tu madre pero que ya tú tienes O tú estás muy acabado o ella se tomó la voz y mala juventud ¿Cómo que esa es tu madre? No jodas Puede ser que sea mentira Madre mía que también son cachondos los puertorriqueños Aunque este me habló en inglés Este es muy peli blanco Este debe ser americano No me da miedo Es una fecilla ¿La contenta? Bueno, bueno ¿Cómo que el mamá? Hola mamá Hola mamá Viejalis Viejalis Estuve en el club Coco ¿Qué es tu madre? Pablo que el mamá Es tu mejor aquí en puerto rico como es la movida que están mostrando argentino a ver si son hermanos son muy lindo los dos ya con respeto la niñez muy linda y el rubio también y están abrazados que vaya que es manda muy linda yo con mi hermano le me pasa la mano de una galleta con la cara y somos el mar nos queremos pero es que lindo que es amor y que se hace we try to have a good time you can be different people have one night stands sometimes i'm just kidding we're trying to have a good time can we watch this you are your sisters now right yes it's our birthday today it's your birthday yes happy birthday to you happy birthday yo lo entiendo en inglés te lo juro yo sé que le están dando felicidades a ti ok pero si tú me dices happy birthday do you happy birthday no es tuyo happy birthday do you ya basta de estupidez yo lo sé que es felicidades a ti pero es que la producción a mí en inglés me queda grande ahora el chilo sabe aquí en puerto rico siempre se pasa bien donde sea que uno vaya uno puede encontrarse con gente que que quieren compartir, quieren pasarla bien que linda, yo estoy con hermanas linda mucho party, mucho perreo mucho party, mucho perreo a ver, yo sé que los acentos son los acentos yo he visto, yo he compartido con varios acentos la R, la pronuncio como una G mucho perreo, no es mucho perreo pero me encanta el acento los boricua, ole para los puertorriqueños ojalá puertorriqueños que me esté viendo este lugar, donde es, porque no dijo nada llevo ahí una calle ahí y para adelante donde es este lugar que veo tanta gente muchas fiestas en cada sitio hay gente bailando donde es esto esto parece un carnaval, estoy hasta contento quiero irle ahí yo tengo que coger un ejemplo hay que estar en familia, sus padres exacto, estoy ahí con mi padre, mis tíos ah, ella es tu madre no, ella es mi madre ella es tu madre espera, que parece mi hermana ella es tu madre, madre mía pero si hoy me di unos deseos de ser padrastro lo más grande del mundo como que ella es tu madre madre de dios del amor claro, si mira la hija que linda está imagínate la hija, la madre madre de dios que genia donde es esa familia como se llaman los juniors ay dios santo bendita es verdad que las boricuas son bellísimas hasta la tercera edad o segunda y media ay mi madre santa que bellas son las boricuas morí vivo seguimos para ver este monísimo video pensé que era mi hermana era prima parecía que era mi hermana ya está en borracho ya está en borracho tomaron dos botellas de vino y después vinieron para acá ustedes van a tener que cuidar a su madre hoy vamos a guiar ¿qué estás haciendo hoy? ¿qué haces? ¿qué se va? ¿qué se va? ¿qué se va? ¿qué se va? y lo mejor de la noche puede ser que se puede ligar algo o un par de... o lo que sea, ¿no? siempre, siempre se puede ligar ¿qué opinas? ¿qué opinas? yo, es que ellos... él es Wisin y yo soy Yandel ¡claro! ¡el tubo binario! en puertorriqueño sería bilgocho, ¿no? ¿cómo? bilgocho bilgocho, no, no bilgocho, bilgocho no sé, no sé qué es bueno mira que yo, por favor no sé qué es estás más falopa que falopi ¿ah? estás más falopa que falopi ¿as Te he dicho qué mirada está piso. Ahí está. A ver, amiga, si te gustan los black Como tú dices que en español deben ser los morenos, los negros, vaya No tienes nada que hacer con un blanquito, la verdad Porque esa gente te deja un vacío difícil de llenar Sentimental, físico, lo que sea Por eso te digo, es verdad, esa frase Que el que pruebe un prieto, lo único que come blanco es el arroz Así que yo, yo déjame no probar nada Marica 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 Seguimos Long black Six inches are good ¿Qué es el tío? Mira, mira, mira Entonces hoy igual no liga nada, supongo, también familia, ¿no? No se conquista hoy Hoy no se conquista Hoy no se conquista, pero hoy estamos tranquilos Ay, bien, dale Oye, pero pasó para atrás el doctor El objetivo es estar tan cansado como posible para la próxima hora Muy bien Uber home Get home safely Y yo, 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 yo Muy bien Entonces, entrei de la noche See you around Uh, me happy Entrada la madrugada se empieza a picar la cosa Mira para eso como se pica la cosa la madrugada ¿Qué locura papo? Yo, yo no puedo hacer eso En Cuba una mujer no puede hacer eso Porque tú te imaginas la escasez de comida que hay en Cuba Que usted coma una mierda Y vaya a una discoteca a meter ese perreo Le da a la niña una leucemia ahí Y se desmaya La embolubina por el piso Y empieza con tanto baile Y yo, 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 yo Agitadera No, no, no Aquí hay que comer bien para hacer esos baile Tiene paz ¿Qué dice? ¿Dónde eres amigo? ¿Más en la calle o en mi ciudad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Jeré? ¿Y un puerto rico? ¿Habráse español? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Tiene paz Le gozadera ahí ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! A ver, amiga, si Selena se despierta, Selena Quintanilla y te ve, es posible que se vuelva a morir. ¿Cómo tú vas a decir como la flor? De la flor a ti, un buen tramo. No más nada que decir como la flor. Dice, madre mía, si tú pareces una brujería. Seguimos. ¿Y ese quién es ahora? No, 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 no. ¿Qué? La verdad a mí me hace eso. Esa mujer, imagínate en el acto, haciendo las cositas. Ella me hace eso que acabo de hacer y de mi vida, mira ya. Yo la toco la espalda. Mami, ya. ¿Qué pasó, mami? Ya, mi vida, ya no puedo más. Ya, mira, hasta aquí, ya. A mí me grabar son tres segundos, los tres segundos más importantes de mi vida. Ya, que el fútbol se pone. ¿Cómo están ustedes? Ven, ven, ven. Grrrrrrrr. Pa, 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 pa. ¿Qué pasa si? No, 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 ya no. No, no, no. Exacto, exacto. Yo, we outside. Yo, shout out, shout out, Iván, la dame. We outside from New York. You know what's up. Get my girl. Get her, get her, get her, get her. Yo, we outside. We do what we do. We do what we wanna do, you heard? Yo. Yo acabo de verlo a usted con mi novio en YouTube y yo acabo hablando de él, y yo le digo a él, imagínate si lo veo a él en Puerto Rico, y mira, te vi... Ah, un video vieron. ¿Aló? ¿En dónde? En Medellín. ¿En Medellín? Claro. ¿Qué? Te miré en la playa. ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos, Candela! Vamos a sacar una foto, claro. Mira la bala de esa, Camilo. ¿Quién está ahí? ¿Sí? Mira, bro, eres de Argentina. Sí. Le dieron que leer un YouTube, es mi primera vez en Puerto Rico, soy de San Diego, California. ¿Sos de México? Costarricense y mexicano. Primera vez aquí en Puerto Rico, primera vez. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Una vez viendo boricuas, es mi primera vez. A mí me gustan las milf, quiero ser padrastro, ponerle a dormir. Yo no dejo radros, me gustan las milf. ¿Y ese loco? Quiero ser padrastro, gusta las milf. A mí me gustan las milf, las milf, las milf, ponerle a dormir. A ver, si son por las imágenes que me puso ahí, a mí también me encantan las milf. A ver, las milf viene siendo las mujeres mayores. A mí también me gustan las milf. Quiero ser padrastro, menos más que mi novio no está con tu tino o la galleta. Sí. Me gusta la gasolina. ¡Qué gasolina! ¡Dale más gasolina! ¿A quién es eso? ¿Fue, Candela? Estamos a ti ver. Rompera el rey de las milf. A ver, relojito. ¡Ay, relojito! ¡Cadrillito, regalillito! ¡Cadenita! 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 ¡Todo Puerto Rico con cadenita! ¡A ver, sí, sí, sí! ¡Bien clean! ¡Ahí! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando en uno de los negocios de aquí! ¡Sí! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡A ver! ¡Tengo una duda! ¡Tengo una duda! ¡Tengo una duda! ¡Él dice ahí que me gusta la gasolina! ¡Yo también me gustara la gasolina! ¡Pero aquí está muy perdida! ¡Por eso aquí está 350 el peso el litro de gasolina! ¡Así que no es que me guste mucho la gasolina! ¡Es que dale suave la gasolina aquí! ¡Dale suave! ¡Oye! ¡Que ya en Cuba se puede cantar el me gusta la gasolina! ¿Y eso dónde es ahora? ¡Vamos a firme el arranque! ¡Qué depravado eres! ¡Eh! 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 ¡Ves que Puerto Rico es! ¡Es otro mundo! ¡Mira aquí cómo están! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hasta bailando y todo! ¡Soltó el micrófono! ¿Qué digo? ¡Matao! ¡Qué alejitas son todos! ¡Qué clase de brachera tengo en ese momento! ¡Hacer que vos sabes en Puerto Rico! ¡Puerto Rico es el encanto! ¡Bueno amigos! ¡Estamos en la noche de Puerto Rico! ¡Claro! ¡Discos por todos lados! ¡Muchos gringos! ¡Muchos locales! ¡Mucha gente! ¡De todo el mundo! ¡Estamos en lo que se denomina! ¡Lo que ellos denominan la placita! ¡Ah! ¡Es la placita! ¡Hay gringos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Eh! ¡Hay un montón de cosas! ¡Tenemos discos allá! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Me acerco! ¡Hola chicos! ¡Amazing style eh! ¡Incredible! ¡I like your outfit! ¡Es nuestro birthday! ¡Se mueren de nuevo! ¡Oh! ¡Le doy la vueltita! ¡Eh! ¡Andele! 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 ¡Shake the ass! ¡Ah! ¡For the people in Latin America! ¡Argentina eh! ¡Argentina! ¡I need you to shake it! ¡For the people! ¡Eh! ¡Chau! ¡Miren esa loca! ¡Cómo anda por la calle! ¡Qué gracioso! ¡Cómo ven! ¡Qué gracioso! ¡Reaccioname a Dios! ¡Me dio mucho! ¡Qué gracioso! ¡No! ¡Acláratelo un poquito! ¡No sé! Pon la dudita! ¡Come chicharrones! ¡Algo que te… ¡Porque la tienes un poco rara! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué me pasará! ¡Vuelvo! ¡No! ¡Willy Kelly! ¿Estás en francés? No, 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 no. ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eso es lo que es! ¿De dónde son? Nueva York ¿Pero son latinas o no? ¡México o dónde? ¡México y Ecuador! ¡Ecuador y México! ¡Es España! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No me gustan las pulgas! ¡No me gustan las pulgas! ¡Noche de Puerto Rico! ¡Eso es mi joven! ¡Vamos a mostrarles un poquito! ¡La noche de Latinoamérica! ¡Acá también le están dando al perreo! ¡Le están dando al perreo! ¡Ay, qué lindo! ¿Todo bien? ¡Súper bien! ¿De dónde son? ¡Colombia! ¡Yo soy paisa y el escaleño! ¡Colombia! ¡Esto es vieja! ¡Mira para ti! ¡Bueno, espirme de cubra! ¡Ah! ¡A la venta! ¡He режимos! ¡Suscríbete! ¡Eso no! ¡A la venta! ¿Cantamos algo de qué? ¿De qué música te gusta a ti cantar? ¿Me gusta la música de los artistas puertorriqueños? ¿Pues qué artista te gusta? Me gusta la de... Bad Bunny, la de... No te preocupes, estamos bien Sobran los billetes A ver, como te decía, vamos a cambiar el tema Macho, ¿qué para tú cantas? Bueno, es que hoy en día para cantar reggaeton no hace falta ser cantante Es que es la canción Peggy Ya bajando. Sí, hoy en día para ser cantante No hace falta tanto trabajo Eso viene solo. Pero ahora sí Lo que les digo puertorriqueño Es que gozadera se arma ahí Es verdad que ustedes están escapados Los puertorriqueños están a otro nivel Miren qué clase de fiesta ahí En la calle de Puerto Rico, ahí como si Nada hubiese pasado Como extraño esas fiestas en Cuba Porque bueno, no se puede, ya hay apagón, hay crisis Hay de todo, en Cuba hace rato no se hace una fiesta A ese nivel, pero extraño una fiesta de esas ¡Ole Puerto Rico! ¡Mírala! 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 ¿Sabes quién es? ¿Quién es? ¿Estás realmente preguntando quién soy? No sé, no entiendo Tu inglés es muy difícil para mí Soy la gran... ...de el sur De el sur Yo, J-Mar Ivan Ivan Y es la una y todas niña, baby ¿Qué es tu nombre? J-Mar J-A J-Mar J-Mar Y yo soy droga, ¿ok? Y estamos en Puerto Rico ¡Ey! ¡Puerto Rico! ¡Ey! ¡Ey! Y tú eres lesbios Bueno, soy bisexual Bisexual Déjame decirte algo ¿Dónde está esto? Porque tengo que... ¡Oh! 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 ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Pero cuánta gente cumpleaños! ¡Ey! ¡Casualidad! Que todo mundo cumpleaños Que... ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Todo mundo nació el mismo día ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Todo mundo cumpleaños? ¿Y el beso para cuándo? ¡No mames, güey! Espera, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¡Ey! ¡Ay, ven! ¡Ey! 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 ¡Ay, qué gracioso! ¡Por Dios! ¡No sé dónde! ¡En Puerto Rico! ¡En Puerto Rico! ¡En Puerto Rico! ¡Podcast aquí con... ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y tu ves lo que fue! ¡No tengo ni... ¡F-! ¡No! ¡No es gracias! ¡Es algo así que me va a decir! ¡Es de que eres hermosa! ¡Ya! ¿Ahí tú crees que eres hermosa? ¡Appalea! ¡Es como en Cuba! En Cuba tú te acercas a una mujer y oye de los árboles de no sé de dónde sale un hombre con flores de cristales para la niña mira papi oye mira yo le uso a esa gente donde te ponga fíjate una vez estaba yo con mi novia cuando empecé con ella le di un beso y hoy de la alcantarilla hace voy a ir a flores para la niña flores 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 florero es lo que odio le tengo a esa gente y hasta en puerto rico hacen eso se acerca un hombre una mujer y sale un loco con las flores sujetos a los lados y y y y y y y y De cara Madre de Dios, del amor hermoso ¿De dónde estás? ¿De Puerto Rico? No, Argentina Argentina Sí, en Sudamérica ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Estoy de aquí Puerto Rico ¡Sí! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién es mejor en el soccer? ¿Puerto Rico? ¿Cómo se puede ir? No tenemos el club de inmediato Vemos solo el soccer Tenemos el beisbol, la box, salsa, bachata Es verdad, es verdad Argentina puede tener fútbol Pero no tienen salsa, bachata o bolseo si tienen Y son buenos No tienen béisbol Pero de argentino, dile Pero yo tengo a Messi Se acabó la conversación Pero bueno, igual les falta muchas cosas Argentina para igualar a Puerto Rico Puerto Rico tiene variedad de cosas a una estadounidense con culo grande si hay estadounidense con culo grande que está bajando puertorriqueños te van a ganar el barco ¿cómo es tu nombre? William te presento, este es William, es de Puerto Rico está buscando una chica chica como tú ¿qué? que rico dale Willy, dale Willy a ver quién es Willy, ella o él ella se llama Willy pero ella sí se parece más a Willy un cetáceo, seguimos mi examen es, ¿quién es mejor? ¿Unidad de Estados Unidos o Puerto Rico? él sabe que mis besos son mejor para mi madre en Estados Unidos muéllelo, muéllelo ay, mi madre, qué locura esta es la de Riquelme, a ver pisadita ¿qué? le hizo la obra showtime ¿cómo? ¿cómo? ¿que ese era el esposo? dios de mi vida pero que lo, mira Merizu que locura hay en ese país la mujer lo mismo que si va a dar un beso con uno que con una, que lo que sea y el esposo ahí macho pero tú tienes el corazón muy grande tú tienes el pecho de oro madre mía pero qué va, qué va, qué va no, 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 mejor vamos a seguir que esto me está enfermando pero qué tipo más abierto se abre mucho aquí somos muy cerrados yo veo a mi mujer en esa putería y hasta ahí llegó y él, mami, ya, gozaste, nos vamos que loco, seguimos con el esposo serio ay, tiene serpiente no joda es real es real boludo la serpiente, la serpiente, la serpiente cuidado, cuidado, cuidado es real boludo ni loco, me pongo de un vistoso estoy flipando no pica a eso yo no sé no son, no pican, ¿no? muerden pero ya no muerden mi loco, me pongo sorrio impresionante con animales bien buenos mira, cuando tú conoces a los animales y respetas la diversidad lo más importante es respetar la diversidad entender hay que saber cómo, ¿no? son básicos son reglas básicas de este universo respeto, confianza y protección claro, tienes que tener en cuenta eso que los animales si tú conoces su diversidad llevan respeto yo te quisiera ver a ti la diversidad de un león o de un cocodrilo a ver qué pasa si tú lees si yo te veo a ti la diversidad de un cocodrilo un caimán de 2 metros y medio de 3 metros haciendo eso mismo yo te voy a creer o de un león o un oso justo eso canadiense eso de las garras que te pone la mano encima y ya veré vamos a ver si tú crees en diversidad yo creo una conexión que no quiero yo abre tu mano no, no, no oye, espera no, no, no no puedo, no puedo no puedo creo que entiendes algo yo le tenía fobia no, pero no puedo, no puedo te entiendo o no pero acuérdate siempre de algo tú le tienes miedo a lo que no conoces no, pero no puedo, no puedo no, pero te la voy a poner pero para entender tú lo miras tú puedes crear una conexión con ella ay, ay, ay yo no puedo hacer eso ¿verdad? con la relación tu confianza y respeto pero siempre movimientos respetuosos para que yo entienda porque yo no la estoy amenazando pero ella ya te reconoce supongo, ¿no? que era una conexión yo te la pongo a ti o a ti ella prefiere estar conmigo claro no porque me quiere porque confía confía, confía impresionante madre mía es de la policía increíble ni loco madre mía que locura saludo a Rafael el mejor de Nicaragua saludo a Rafael de Nicaragua mucha suerte en tu carrera la rompes felicidades gracias muy amante bueno chicos le decido lo mejor le decido una buena noche un placer el es de aquí yo soy de Argentina mira que niña que linda esa niña que boludo abre ese español chao madre madre con gusto chao ahí está presenta para la madre la familia unida es la abuela empa 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 bueno un canal si para tu canal y va en la TAM la puedo tocar así es blandista así tu canto chacho ni loco otra cosa no 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 yo si le tengo miedo a cosas que yo conozco a mi un araña de peluva se me para aquí y es posible que yo gate por la pared para arriba y la conozco ni loco mi amigo mío ahí hay cosas que si conozco y le tengo miedo ya nos despedimos ya yo quería más se picó todo descontrol total seguramente habré tenido que censurar algunas partes pues si no es el kilómetro con youtube amigos de latinoamericas hola hermano ¿puedo entrar en tu video? si, si, ¿cómo estás? estoy bien, ¿cómo estás? muy bien ¿cómo fue tu noche? fue genial ¿estás tarde mañana o...? sí, esto es... Puerto Rico es hermoso sí ok, dices adiós a la cámara adiós a la cámara adiós a la cámara adiós a la cámara gracias ¿y eso? te pedimos un Uber ¿sí? ¿sí o no? ¿a dónde? ¿cuándo es tu hotel? ¿tú? ¿ustedes sabrán adiós a dónde? ¿qué es? ¿qué es? está mortadela, eh está mortadela, amigo bueno, nos despedimos con él ¿algo para la cámara, Vilgovich? ¿querés decir algo? ¿qué va a decir? ¿se va a vomitar arriba del micrófono? bueno chau gente nos vamos nos vemos en el próximo video los amo chau les voy a decir de corazón he disfrutado de este video de los más grandes hay cosas que yo me quedé hasta en blanco porque qué gozadera se ama en Puerto Rico las noches en Puerto Rico son de lujo me encantó el taxi puertorriqueño que me esté viendo las noches en su país todas son así no hay una que está más alta que otra una más bajita otra más muerta todas son así de logo de gozadera de todo me encantó este video mira, me dice otra vez coño voy a decir hasta que te has muerto de otra vez a mí una de las gozaderas que se llama en Puerto Rico las noches en Puerto Rico son maravillosas ojalá yo pueda disfrutar una noche a veces y con corriente porque aquí no hay y nada mi gente hasta aquí el videíto de hoy si te gustó deja un like suscríbete si no lo has hecho activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos no olviden seguirme en todas todas mis redes sociales que les voy dejando por acá abajo sígueme en Facebook Instagram tu por y todo por todos lados coño hoy nos encontramos aquí en Puerto Rico viendo cómo son las noches locas de Puerto Rico y eso sí son los pero mañana no sabemos dónde vamos a estar así que deja un like suscríbete y nos vemos hasta un próximo encuentro os quiero un abrazo fuerte chao